Hola, yo soy Vicente y en este video tengo para ti recomendaciones de unos canales de youtubers que se dedican a los viajes pero más que nada se especializan en la fotografía de viajes eso pueden ser como paisajes o también en las ciudades Manu Manuti es un fotógrafo mexicano de paisajes y apenas no hace mucho comenzó en su canal de YouTube en lo personal me gusta mucho su trabajo como sus tomas de videos Adis Humans es un fotógrafo español que la verdad me gusta mucho sus fotografías y el tipo de retratos que hace y también fotografía de desnudos con mucho arte en paisajes muy bonitos Mi nombre es Marcos Alberca, hoy estamos en Barcelona Marcos Alberca es otro fotógrafo que aunque su canal no es enfocado a los viajes si que tiene videos en países a los que ha viajado y hace muy buenas tomas es muy famoso por sus videos de haciendo fotos a desconocidos Kike Arnaiz es otro fotógrafo español que es el que creo que más me gusta por sus retratos y paisajes con un enfoque único además de que su canal también da consejos de fotografía y hasta tiene cursos fotográficos Si tienes algún otro canal de algún YouTuber que se dedique a la fotografía de viajes déjanos comentarios para que los demás lo puedan ver